El reciclaje ha pasado de ser un tema de educación ambiental a una oportunidad de innovar, transformar y crear productos. Luego de que el año pasado México sufrió por la falta de compra de plástico, en especial del PET, ya que su mayor comprador, China, dejó de hacerlo, las empresas tuvieron que investigar y asesorarse para renovar. Y uno de los pioneros en la creación de nuevos artículos con material reciclable es Guerrero, como la fabricación de muebles de madera plástica. Esto está hecho de productos reciclados, tales como champús, detergentes, aceites de automóvil, anticongelantes. Es un compuesto de un 80%, un 10% de bolsa y 10% de rígidos. Hoy estamos haciendo solamente alguna variedad de tablas plásticas, pero estamos dando una muestra aquí con qué es lo que se puede hacer con este producto terminado. Tenemos que darle un valor agregado a nuestros productos. El producto este muchas veces se dejó de comprar, se discriminó en México. No se sabía qué hacer. Hoy buscamos y mira lo que estamos presentándole y dándole a ofrecer a nuestro pueblo de Guerrero, nuestro Acapulco. Sobre todo que Acapulco es un puerto turístico, entonces se pueden hacer sillas como estas, sillas de descanso para playa, se pueden hacer mesas, se pueden hacer infinidad de cosas con este producto. Sobre todo lo que te ofrece este producto es una durabilidad de por lo menos unos 30 años. A diferencia de la madera tradicional, este producto tiene una durabilidad de por lo menos 30 años. La misma necesidad nos va orillando a que tenemos que hacer algo, darle un valor agregado a nuestros productos. Hemos estado investigando muchos compañeros y pues nada, atrevido, ¿no? Porque realmente quien voltea a ver Acapulco dice es un puerto turístico, no es un puerto de industria, pero hoy estamos innovando. La misma necesidad nos ha brillado a esto. Hoy hay compañeros que están haciendo bolsa de plástico, manguera poliducto, hoy estamos haciendo madera plástica, hoy están haciendo veladoras también aquí en Acapulco y pues hay mucha gente que está innovando, también están haciendo lo que es una madera que es de 1.22 por 2.44, que es un tablón también. Entonces estamos haciendo algunas cosas todavía, nos falta mucho por hacer, pero yo creo que vamos por un buen camino, ¿no? En Acapulco existen 17 empresas y centros de acopio formalmente establecidas para material reciclable, como fierro, metal, plástico rígido y de bolsa, el PET, papel y cartón. Diariamente se recolectan 10 toneladas, pero en temporadas de vacaciones incrementa hasta 350. Aquí en Acapulco estamos hablando que somos unas 17 empresas formalmente establecidas, pero más a esto sumado a unas 100 pequeñas empresas o pequeños comercios que están siendo informales, yo creo que hoy podemos decir que en Acapulco se están comercializando un promedio de unas 15 mil a 18 mil toneladas mensuales. Esto ayuda mucho a un municipio, o sea, que no tenga que pagar por tanta recolección. Tenemos que pensar ya diferente, tenemos que ver que esto ya no es lo que antes nuestros padres desconocían, hoy en las escuelas a nuestros hijos se les ha inculcado hoy la educación ambiental, entonces tenemos que apoyarlos también. Guerrero y Acapulco ha avanzado mucho, me preguntas en qué lugar estamos, hoy puedo decirte que estamos a lo mejor en un 39, un 38 por ciento, son las estadísticas que nos arrojaron hace dos años más o menos el INAR, el Instituto Nacional de Recicladores a nivel Nacional. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.